A ver, amigo, ¿cómo está? ¿Verdad que está bien? ¿Sí me la cuento? Así me voy a quedar yo sin que sí intentarlo. No, déjame. Déjame. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Hasta encuentros con el mismo tiempo. Nada más lo déjame. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ay, ya! ¿Verdad? Con las caras conocidas, me da un gusto cantar de este lado y que vengan todos los descendientes. ¿Está bien? ¡Qué bueno! Entonces, cuando yo escribí esta canción, ¿qué escribí? La más reciente canción que acabo de escribir. Que viene en el disco de 2017. Porque acabo de hacer... Esto va dedicado para todas las mujeres y para todos los... ¿Cuántos años de casada fue? Uno. No, también tiene un. ¿Qué culpa tiene el estaco? Carletos, ¿cuántos años de casada? Dieciocho. No, 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 no. ¿Cuántos años de casada? Uno. Dieciocho. Cuántos años de casada? En seis de muertos. Ya te acabó, hasta rojito. ¿Cuántos? Cuarenta y uno de casada. Y con el Luis. David, márcale, maestro. Treinta. Treinta de casados. Maravilloso, ¿no? Aguante, amiga. Desnudando nuestro amor Por la mañana Desperdándome a tu lado corazón Es mirarte y no cansarte de mirarte Es dejar a tu cara al sol nuestro interior Es quedarnos en más o más tiempo Es volver a repetir lo que pasó Es amarte nuevamente Es amarte Y llenarme de tus besos y tu amor Cuando te espaces Deja quedarme Quiero mis ojos o tu vida Tan solo en ti Tú lleves herida Deja quedarme Toda la tarde por el sol Uniento en ti Tú lleves herida Deja quedarme amarte Un momento en ti Y mirarte Y todo es alto De intensidad Vamos a estar Vamos a estar Quiero tus ojos o no en ti Tan solo en ti No lleves herida No lleves herida Deja quedarme amarte Toda la tarde por el sol Muriendo en ti Muriendo en ti Muriendo en ti Sin irnos en ti Sin irnos en ti Sin irnos en ti Por más tiempo Y abrazarnos Sin podernos desatar Sin irnos en ti En ti Sin irnos en ti De mirar Quiero tus ojos en mí, tan solo en mí Y en fin de la tarde toda la tarde corazón Muriendo el fin Y en fin de la tarde toda la tarde toda la tarde Muriendo el fin Muriendo el fin Muriendo el fin Muriendo el fin ¡Gracias!